Y tenemos el placer de recibirla, les habíamos adelantado, está Susana Rueda con nosotros. En el marco de una gestión, siempre uno muy alborotado por un montón de cuestiones, pero haciéndose el lugarcito para poder charlar un ratito. ¿Cómo estás, Susana? Bien, muy bien. Gracias. Sí, como vos decís, muy activa, pero obvio me encanta hablar con los periodistas, es como sentirme otra vez en casa. Claro. Sí, desde ya de muchos años. Te pregunto acerca de este año que, yo digo, uno a veces empieza a modo de balance y ya preparándose para lo que se viene, porque es año electoral. ¿Cómo venís viviendo o transitando esta época del año? Y es un momento muy difícil porque estamos con toda la turbulencia, aparte nunca se ha dado como este año. Yo ingresé a la política en un momento muy difícil, justo cuando arrancó la pandemia y todo eso dio vueltas todo, los proyectos, el comportamiento del consejo, tuvimos que adaptarnos a un montón de cosas y aprender un montón de cosas en el camino. Y bueno, ahora encima es un año electoral con características muy particulares, porque yo estoy de alguna manera alineada en el socialismo. y bueno, yo tengo un grupo de representación con el intendente de Santa Fe y nosotros tenemos una alineación con una fuerza provincial que va a poner candidatos para las elecciones de este año a gobernación y en todas las categorías, pero claro, hay un frente más amplio que se está generando que tiene ciertas tensiones. Así que estamos ahí armando este frente, este frente que es muy particular y que creo que está originado en una necesidad de mover algunas estructuras de la provincia de Santa Fe que han estado prácticamente paralizadas durante cuatro años. Y decimos, además de eso, vos hablabas de un periodo difícil porque pasó la pandemia, porque muchos temas que quizás estaban en primer lugar para ser tratados tuvieron que cambiarse por otros, adaptarse a distintas cuestiones, también la coyuntura, lo que pide la gente, los vecinos, los reclamos. ¿Cuáles son esos principales puntos y enfoques que tienen para este año? Mirá, como vos decís, la pandemia generó un gran impacto social. Digamos, a nosotros nunca nos sobra nada, viste, que en este país nunca nos sobra, nunca tiramos manteca al techo. No sabemos ni siquiera qué es esa práctica, cada vez más alejada la concepción de la metáfora. Pero en todo el mundo la pandemia, según establecen los especialistas, hizo retroceder a todos los países diez años. ¿Te imaginas que eso en Argentina ha sido particularmente dañino? Entonces, estamos atravesando una situación, y en Rosario, y en la provincia de Santa Fe, donde además tuvimos un gobierno que, como te digo, abandonó Rosario. Entonces, estamos muy mal. Vos transitás los barrios y hay una falta de Estado absoluta, digamos, sobre todo del Estado provincial, de políticas públicas. Bueno, la principal demanda es la seguridad, pero además se ha complicado con el retroceso que tuvimos durante la pandemia en la producción, en el empleo. Entonces, la gente, nosotros trabajamos mucho con organizaciones sociales, con comedores, con merenderos. La comida no alcanza, viste que la inflación ha disparado el precio de los alimentos. Entonces, no hay plan que alcance. A mí me da risa a veces cuando la gente dice, los planeros que no trabajan. Ninguno de los planes vigentes alcanza para parar la olla todos los días en ninguno de los hogares argentinos. Porque estamos hablando de 30, 35 mil pesos, un potencial, por ejemplo, dos potenciales, ponele que en un hogar haya dos potenciales, 70 mil pesos. Una familia con dos hijos o tres hijos, como es muy habitual en los barrios, bueno, vas al supermercado y gastás 40, digamos. Es imposible. Es imposible vivir con esas asignaciones y el trabajo falta. Así que mucha gente come en comedores y tampoco alcanza la comida, cada vez es mayor la demanda. Pero en este contexto, donde encima hay violencia, hay una profunda desigualdad, hay violencia y hay inseguridad, entonces la vida en los barrios se hace particularmente difícil. ¿Hay falta de acción en los barrios? ¿Hay barrios olvidados en Rosario? Sí, sobre todo, insisto, hay una falta de políticas públicas. Hay una falta de decisión política de generar condiciones de vida dignas en los barrios. O sea, yo no estaba activamente en la política hasta el año 2019, pero sí conozco muy bien las gestiones anteriores, porque era periodista y porque además lo vivía y lo veía, y después aprendí un poco más en profundidad de qué se trataban los programas, como el Abre o el Nueva Oportunidad o el Vuelvo a Estudiar para la educación y para lograr que los chicos que habían dejado la escuela volvieran, absolutamente imprescindible en plan como ese hoy, por ejemplo, después de la pandemia. Sí, ni hablar del Abre también. El Abre con políticas de obras públicas. Bueno, tanto el Nueva Oportunidad como el Vuelvo a Estudiar formaban parte del Abre, pero que estaba originado en la necesidad de, como su nombre lo indica, de abrir los barrios populares, de urbanizar, de generar calles, de generar desembarcos de políticas públicas en los barrios, bueno, eso se ha abandonado totalmente. Entonces los barrios han quedado librados a su suerte. La municipalidad hace algo, pero con presupuestos mucho más acotados, y esto no es que yo lo diga porque estamos en un año electoral, digamos. Las ejecuciones presupuestarias lo muestran, Eugé, es decir, había determinados presupuestos para obra pública y son todos subejecutados, lo mismo con seguridad y lo mismo con todo. Hubo subejecución de presupuestos y en este contexto la subejecución presupuestaria ha sido criminal porque ha generado una inseguridad absolutamente irrefrenable a esta altura, quedan nueve meses de gobierno y ya a la gente le cuesta mucho vivir en los barrios. Qué bien lo decías, no depende de la municipalidad, no depende del consejo en sí, sino que ustedes pueden recibir muchísimos reclamos o muchísimos pedidos, pero depende de otros estatutos mucho más altos para poder... Sobre todo por lo presupuestario, ¿entendés? Es decir, la provincia maneja niveles presupuestarios mucho más elevados. Claro, bueno, la seguridad depende de la provincia de Santa Fe, eso está claro. Por eso la municipalidad siempre dice, hacemos nuestra parte, porque tiene que ver con lo que pudimos hacer, incluso el consejo hizo su parte, que, bueno, yo reclamé muchísimas veces la vuelta de la nueva oportunidad durante el 2020 y 2021, recién volvió a fines del 2021 con el nombre de Santa Fe Más, pero esos convenios que generan capacitación y contención de chicos de entre 15 y 30 años, están también subejecutados y no tienen el volumen que tenían en años anteriores. No hay obra pública, como te decía, entonces la obra pública es prioridad del Estado provincial, porque la municipalidad puede hacer los trabajos de bacheo, la pavimentación, pero la obra gruesa, la apertura de calles y demás, es de la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando vos no haces... Además, eso genera empleo. O sea, la obra pública es el principal motor del empleo, sobre todo los sectores más vulnerables, ¿viste? De los albañiles, de la gente que trabaja herreros, plomeros. Y cuando no hay obra pública, en los barrios se siente mucho, se siente mucho ese impacto. Es muy difícil. A modo de balance, digo, estando en este año que hablamos, es un año de transición, ¿te enamoraste de la política? Digo, dejaste algo que para vos era muy importante. Sí, era muy importante. De hecho, también creo que fue la imagen para que muchos ciudadanos pusieran su voto y depositaran la confianza en vos. A modo de balance, ¿qué se siente? Mira, yo tengo un altísimo nivel de compromiso, digamos. Para mí es imposible. Ahora mucha gente me dice, ¿no vas a volver a la tele? Digo, mira, me encantaría, pero eso implica que tendría que soltar estos niveles de compromiso que cuando uno deposita la esperanza en algunos sectores, o hay gente que dice, confiamos en vos porque sos la única que viene, porque sos... Es muy difícil soltar y decir, bueno, me voy para otro lado, porque yo podría hacerlo, pero esa gente, es decir, es como que se queda con una esperanza menos. ¿Te enamoraste de la política? Me enamoré del compromiso y me enamoré de la gente. Me enamoré de la gente. Por ejemplo, Eugenia, yo te cuento algo que me pasó en los últimos días. Con esto de la denuncia pública que hicimos justamente por un déficit gravísimo del Estado provincial que adjudicó viviendas que no tenían infraestructura mínima como agua y luz. Hicimos la denuncia e inmediatamente aparecieron los camiones de la EPE para hacer el tendido eléctrico y aparecieron, hubo órdenes políticas, que lo sé en la DPVU, para restablecer todos los artefactos que le habían robado a las casas, los inodoros, las piletas, las mesadas. O sea, si nosotros desde la política logramos esa reacción de los Estados, bueno, y eso también generando políticas públicas, pero en este caso generamos una reacción que le mejora notablemente la vida a la gente. Que estuvo cuatro meses, el peor periodo del verano, uno de los veranos más tórridos que hemos tenido en la historia, sin agua y sin energía eléctrica. Una calidad de vida tremenda, dolorosa, cruel. Bueno, si logramos que eso cambie para el invierno, bueno, ya hicimos bastante. Entonces, cuando a mí me cuentan que ya habían dado la orden en la DPVU, vos sabés que me da una alegría, es muy difícil ir a los barrios porque a veces sentís que vas a la guerra con unos carbadientes. Eso es así porque es tanta la necesidad y tampoco los recursos, los resortes que uno puede manejar, es mucho lo que el consejo puede hacer, pero para eso necesitás todo un trabajo de consenso, porque somos un cuerpo legislativo, no un ejecutivo. Pero cuando pasan estas cosas y la cosa sale bien, es como que te da mucha alegría, mucha satisfacción. Y ahí está el ciudadano agradecido por cada uno de esos momentos que a veces se logran y a veces no. Y vos decías, es un cuerpo de debate donde se trabaja mucho, donde no siempre están todos de acuerdo, porque eso también se vive dentro del consejo y a veces es muy difícil porque ustedes quieren avanzar con un proyecto y por ahí no se puede o se encajonan durante mucho tiempo. ¿Decepciona eso? Por razones políticas, sí, sí. Yo te digo que lo vimos, lo veíamos desde el periodismo, digamos la mezquindad política que a veces no habilita la salida de determinados mecanismos, determinadas ideas o determinados proyectos que pueden tener un impacto positivo, sea del bloque que sea. Yo lo veía desde afuera, desde adentro es mucho peor, es muy doloroso. Entonces yo dije, uno de mis objetivos es no podrán con mi sentido común. No voy a soltar el sentido común, la bandera del sentido común no se suelta, porque a veces vos decís, pero ¿por qué no? Y las explicaciones no tienen sentido común. Así que en esa batalla estamos, pero bueno, qué sé yo. Lo importante es, hay muchos concejales que trabajan muy bien, hay mucha gente responsable, mucha gente que realmente tiene como objetivo cambiarle la vida a la gente. Entonces lo importante es no perder la empatía. A veces cuesta mucho, como te decía, a veces vuelvo, voy a un barrio y vuelvo a casa con muchísima angustia, porque es muy duro ver a la gente viviendo en esas condiciones, es muy duro. Si vos ves el video que yo colgué con respecto a esto de las viviendas, vas a ver mi cara descompuesta, porque yo entré a esa casa y no podía creer que vivieran así, que me dijeran nos turnamos para dormir sin mesada, con todos los cables colgando. Pues si no puede ser que pase esto. ¿Dónde está la empatía del funcionario político que tiene que resolverle y cambiarle la vida a la gente? ¿Dónde está? Ponete en el lugar del otro, porque el otro sos vos en ese lugar. Eso es imprescindible. Yo lo tengo como norma, por eso vuelvo con angustiada. Pero bueno, le metemos de a poco a los codazos y tratando de construir un colectivo más voluminoso. Nosotros representamos una fuerza política que tuvo políticas públicas acertadas en la provincia de Santa Fe, muy acertadas como esta que mencionaba. Sin duda que hubo errores, sin duda que hay que hacer autocrítica de muchísimas cosas, pero gobernando, ejercitando el gobierno con honestidad, con eficiencia, se aprende, UG. Entonces, nosotros tenemos que consolidar una iniciativa que nos permita recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe. Te lo preguntó la gente, te preguntaron si vas a volver a la televisión y yo te pregunto si renovás este compromiso político, ¿no? Sí, lo renuevo. Del lugar donde haga falta, donde podamos aportar más a la construcción de este colectivo, cuando a mí me preguntan ¿vas a ser intendenta, vas a ser concejal, vas a ser diputada? Yo digo, mira, siempre la respuesta, me acuerdo, que la que me daban a mí, que era muy molesta. Bueno, voy a hacer lo que decida el colectivo. Y en realidad es un poco, porque nosotras queremos el título, ¿no? Pero bueno, nosotras digo, me pongo en el lugar de periodista. Pero es un poco así, porque nosotros estamos generando, bueno, ¿dónde conviene que esté? Porque por ahí a mí me hubiera gustado ser candidata a senadora, por ejemplo. Porque en el Senado de la Provincia se manejan muchos recursos. Como te decía, yo a veces siento que voy a la guerra con un estadadiente. Sí, que acá son escasos. Que acá son escasos, a veces... Es gestionar más desde lo barrial y no tenés... Pero por ahí, y me atrevo a decirle a la gente que está viendo, que si yo encabezo una lista de concejales, podemos lograr que más concejales de mi espacio político, que piensan como yo, gente incluso más joven, con muchas ganas, con mucha energía, puedan entrar al Consejo Municipal. ¿Trabajando en la misma línea o hay cuestiones y proyectos que quizás demandan de más tiempo y sentís que te faltó tiempo para...? Sí, me faltó tiempo. Bueno, estamos trabajando con un proyecto que se aprobó, pero que va a salir como prueba piloto. Pero yo estoy bregando muchísimo para que eso se implemente en todos los barrios de Rosario, para lo cual hace falta muchísimo presupuesto. Euge, si vos ves, cuando vas a los barrios, te lo cuento rápido, porque sé que la televisión el tiempo es tirando. Pero cuando vas a los barrios, vos ves que las que se acercan a pedir y a exigir políticas públicas y ayuda y asistencia, son las mujeres con niños. Cuando yo les preguntaba en la campaña en el 2019, bueno, ¿y tu compañero? Y hay muchos que se fueron, que murieron, o en algunos casos hay muchos que están presos. Entonces están las mujeres solas, con hijos, pequeños. No tienen quien le cuide a los chicos, no tienen capacitación. Muchas quedaron embarazadas durante la adolescencia o en la secundaria, no terminaron la escuela. Bueno, hacen falta políticas públicas para esas mujeres. Ese es el nudo gordiano de la pobreza en Rosario. Ese es el nudo. Ahí tiene que estar la política. Entonces yo presenté un proyecto para hacer centros de cuidado y capacitación, para que haya organizaciones sociales que puedan cuidar a los chicos de 0 a 4 años y al lado centros de capacitación para sus mamás. Para que esas mamás puedan transformarse después en sujetos productivos. Porque eso es lo que necesitamos. El futuro es de las mujeres. Nosotros salimos de acá con las mujeres. No porque los hombres no lo puedan hacer. Porque es una fuerza absolutamente irrefrenable que cuando las papas queman, salimos al frente. Entonces tenemos que darle herramientas para esas mujeres. Susana, desde ya agradecerte. Bueno, invitada cuando quieras, porque sabemos que este camino es largo. Así que desde ya, ¿cómo distendés? Porque cuando empezamos la nota, decíamos, viste, en esos momentos, ¿cómo se distiende? ¿Para ser mamá? ¿Para ser esposa? Ahora tengo que ser abuela. Ahora abuela. Ahora abuela, sí. Porque ya mamá, obviamente uno es mamá toda la vida, ¿no? Pero bueno, acabo de ser abuela. Mi nietita tiene un mes. Felicitaciones. Es alucinante la sensación, pero sí tengo poco tiempo. Poco tiempo. Disfrutando de ser abuela, entonces. Sí, disfrutando de ser abuela. Esa es la forma en que puedo distender en este marco, porque es muchísima ternura la que te genera. También es una expectativa enorme, porque justo es mujer, recién hablábamos. Y bueno, yo creo que le espera un futuro enorme, pero un futuro de lucha. Entonces es muy conmovedor verla, verla crecer a pasos agigantados. Te diría que mucho más rápido de lo que vi a mis hijos. Pero bueno, es muy dulce y muy tierno lo que genera ese vínculo. Y eso me relaja un poquito. Un poco. ¿Qué va a ser? Hay que seguir. ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Sos de ir a ver bandas? Siempre cerramos con alguna canción y los invitamos a que ustedes cierren el bloque. ¿Qué te gustaría escuchar? Mirá, si vos me preguntás cuál es mi tema favorito y que me genera muchísima energía, es el tema de, bueno, Calamaro, que en ese momento eran los Rodríguez, sin documentos. Es un rock poderosísimo que a mí me encanta. Y Calamaro es muy pedido. Me encanta, me encanta. Me encanta todo lo que es Calamaro, pero ese tema me da mucha energía. Y cuando estoy en mi casa y quiero relajarme un poco, escucho a Phil Collins, escucho muy 80. Susana, muchas gracias. Gracias a vos, que me sentí muy bien y gracias por la nota. No, por favor. Susana Rueda, en el piso de Somos Rosarios, justamente para hablar un poco de lo que pasó, de lo que se viene a modo de balance y sobre todo el trabajo que están realizando desde el Consejo Municipal. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.